Quisiera escribir lo que mi inteligencia no alcanza, las barbaridades de la vida. Lo que siento por mis hijos y mi esposa amada. Pluma escribe, di lo que siento, no olvide que sin palabras. Los cristianos y poeta, derraste el solo camino, con la fuerza de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. De noche cuando me acuesto y veo la estrella y la luna, y esto va a roter de acero. ¿Quién son mis niños? ¿Quién son mis niños? No quiero dormir y no puedo. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Yo soy gitano y poeta, derraste el solo camino, con la muerte de la mano de la peina peregrino. Gracias. Gracias por ver el video.